Muy buenas chicos, no, esto no se hace, he dicho que no, mirad lo que hace Pon el grifo o quita el grifo, pon el grifo o quita el grifo Siéntate que te vas a caer por favor, siéntate, vamos, siéntate, siéntate Antes te has resbalado, quitamos el tapón, me veo que tienes de sobra agua Bueno chicos, no tenía pensado en grabar hoy Primero, bueno, primero porque estoy mala otra vez, con catarro, con infección en la garganta y eso Y me he sentido realmente mal, o sea, entre hoy y ayer me he sentido fatal De esos que te quieres morir, vamos, o sea, temblando todo el cuerpo, en fin, no os cuento, ya sabéis Pero el caso es que mi hermana va a darles hoy Así que, ah, que ya me emociono Pues que nada, que lo mismo tendré que ir al hospital Y digo, esto lo tengo que grabar porque no me voy a perder el momento que va a darles mi hermana Ay, va a venir mi sobra y vamos Y entre este y mi voz no se oye nada, ¿verdad? Marco, siéntate, siéntate por favor Ay, de mamá, vale, te lo pone mamá Pero siéntate Ay, siéntate, siéntate que te vas a caer Bueno, yo os grabo el techo Lo siento, no me apañen chicos con esta cámara En fin, y por eso me puse a grabar Y estoy ahora mismo planchándome el pelo Que me estáis viendo, que me lo estoy hinchando Porque parezco una vaca No, una vaca, no Parezco que me ha chupado una vaca Porque lo tengo tan aplastado Sigo con la plancha aquí Y nada, no sé si maquillarme o no Porque es que no sé si esto se alarga Hasta por la noche o para mañana O tendré que ir hoy Tampoco quiero maquillarme y no tener que salir de casa Son las... ¿qué hora es? Son las 3.21 Me acaba de escribir mi cuñado De que se van a quedar en el hospital Pues se habían ido solo para ver Qué tal, porque mi hermana tenía un poco de contracción Pero no había automagos ni nada Y bueno, no os quiero aburrir con esto Pero nada, que estoy muy emocionada hoy Os lo juro que me sentía tan mal Y eso es como de repente que se me haya subido el ánimo Ya me siento mejor Ya no me duele tanto la garganta Bueno, tengo mucha herida por este lado de la nariz De tanto sonarme Anoche dormí fatal Y lo estoy pasando mucho peor por el calor Porque siento que tengo mil grados Y que me sale así el calor por los ojos Nada, y acabo de bañar a Bibica Está por aquí Y ahora voy a bañar a este Yo ya me he bañado esta mañana Y voy a intentar dejar las cosas hechas Comidas, esas cosas Por si me tengo que ir hoy al hospital Que mañana ya seguramente iremos con Leo también Y con el peque Y bueno, luego os cuento más a ver qué pasa Bueno, ahora sí que sí me voy a maquillar Porque está mi hermana ya a puntito Dios, qué rápido que va esto O con el segundo bebé, la verdad Tienen dos horas ya ahí Ya está dilatada Ya el cuello borrado Ya todo va así Jolín, qué chulo Bueno, nada Me voy a poner a maquillar A vestir al peque Y nos vamos ya Más Jolín, qué chulo Más 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 Aj ¿Qué estás diciendo? ¡Marco, es un bebé! ¿Qué es? ¡Es tu primito! Es como el auriculo en el primer pero... ¡Bebé, mamá! ¡Es un bebé, mamá! ¡Bebecito, venido! ¡Marco! ¿Está llorando, bebé? ¡Marco! ¿Está llorando, bebé? ¡Qué boxeador! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Cosita preciosa! ¡Cosita, cosita! ¡Abierto los ojos grandes! ¡Cosito! ¡Mogente, como! ¡Mimos días! ¡Hoy es el día siguiente! ¡Eh! no hemos grabado más en el hospital ayer porque como os podéis imaginar, había más gente y... No sé, tampoco quería abusar pero hoy voy a grabar un poquito más lo que quiero grabar en realidad es el la reacción de Carla porque Carla ayer no vino a ver a su hermanito y casi mejor porque como mi hermana no se podía bajar de la cama y estaba así pues como después de parir nos daba miedo de que la niña se iba a sentir rechazada porque hubiera querido estar en brazos con su madre su madre la hubiera rechazado porque no la podía coger en brazos y tal así que no queríamos esos disgustos a la niña en fin, me veo un poquito la cara si, mi cara es demasiado bronceada no os asustéis tengo crema o sea, me he maquillado toda la cara menos esta zona porque de tanto que me ha sonado la nariz ayer me ha salido aquí en la zona de la nariz tanto por dentro como por fuera unas ampollas o sea, unas ampollas unos dolores o sea, flipo, verdad no sé si se aprecia en la cámara bueno, se ve hasta feo y todo es que tengo crema no me la voy a quitar pero vamos por aquí este que está hasta aquí y luego aquí en el labio me ha salido otro herpes supongo que se llama esto o yaga o no sé como la llamáis el caso es que esta vez no me puse ni aciclovir ni Sovilax ni nada de herpes y aquí no me puse crema como me suelo poner bueno, te pones crema cuando te sonas mucho la nariz y se te seca mucho y no quieres que te haga herida pero como ya yo tenía herida fijaros lo que me he puesto yo no sé si estoy loca o no sé me he puesto blastoestimulina que es la crema que le ponía a Bubu cuando la castramos y queríamos que se cicatrice el corte de la tripa pues le poníamos esto para que se cicatrice pues me puse esto anoche porque necesitaba que algo me seque esas ampollas que se rompan que se vayan porque no podía más del dolor porque yo me sigo sonando muchísimo la nariz fijaros y vamos con las ampollas ahí no podía y puedo decir que estoy un pelín mejor porque ya no tengo ampollas se han secado pero me parece que se ha secado la piel demasiado no pasa nada mi amor que ha pasado te has caído este pecho si se acaba de despertar yo me acabo de planchar el pelo otra vez ayer me lo planché otra vez pero estaba un poco sucio así que hoy decidí ducharlo bueno lavarme el pelo que has robado tú ahí del baño del cajón de mamá que has robado que has robado dime una pulsera es una pulsera una pulsera que mamá no se ha puesto nunca que tengo 5 mil que lo uso uy que ha pasado bueno se acaba de despertar el pichuchi siempre me va a ser el doctor ayer nos hemos quedado sin batería a ver qué hora a ver qué hora es dónde está mi móvil a ver a ver son las 4 menos 10 y estoy dudando si darle de merendar al niño a las 4 y media antes de salir por la puerta o darle en el hospital a las 5 porque tardaré unos 45 minutos hasta el hospital estamos súper lejos y tengo otra vez aquí en la mesa el regalo para el nene porque ayer si os cuento me voy a enrollar demasiado pero cuando dije que me voy a salir por la puerta no salí salí a la hora y me olvidé me olvidé el regalo me llevé solo el ramo de flores y tal que ya lo habéis visto y por cierto me equivoco de globo o sea me he ido a la farmacia a la floristería y le he dicho ¿me puede dejar un globito esto rosa o tal? no sé qué me he llevado un globo rosa le he dicho que es una niña me ha puesto lazo rosa en el ramo y antes de salir es que no sé no sé por qué pero de repente miro el globo y digo ¿es una niña? pero si no es una niña ¿dónde vas Adriana? ¿dónde vas tía? y nada y dije oye señora perdón es que me he equivocado y dice la señora pero es que ya le he puesto el lazo rosa en el ramo y tal da igual el lazo póngame un globo que diga que es un niño vamos ay la estoy liando yo cuando estoy así agitada y es que a mí estos eventos y estas cosas me agitan muchísimo quiero salir rápido quiero estar rápido la primera salgo corriendo y así ay ¿qué ha pasado mi amor? cerra la puerta bueno tengo aquí la ropa de pichuchi para vestirle y ahora tengo que ponerme a hacer la mochila yo supongo que hola mi amor pero bueno tienes mi chico guapo y precioso y precioso que hoy ¿sabes lo que me ha hecho? me ha cagado en el sofá o sea este niño ya lleva unos días uy el vaso que peligro no 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 llevo unos días que me la está liando con la caca a este bebé que en realidad había hecho caca en el pañal pero yo como le cambio siempre en el sofá no me daba cuenta de que se le había salido la caca y cuando abrí el pañal un desastre uy uy a ver a ver echa el chupe quita el chupe muy bien pero este agua ya está caliente ¿eh Marco? ay que rico ¿quieres más? ¿pero no quieres de tu botellita? no no él quiere del vaso ¿no? vale venga un poquito más pero mamá te da ¿vale? mamá ay de mami despacito por favor despacito ay mami no te enfades a ver vamos a ver vamos a ver mira mira mamá te da de beber ¿vale? despacito venga no la liemos ahora pero abre la boca no sabe ni él lo que cree mija jolín me veo demasiado oscura de cara de verdad estoy probando maquillaje nuevo y estoy en la sensación de que está demasiado oscuro y mi cuello estaba muy blanco por here sugar no que cagada ¿cu Adrián Mírame que me está rompiendo el regalo Pero bueno ¿Sabes qué? Ni te hablo, ¿eh? Te estás portando muy mal Te estás portando mal Bueno, tenía una duda, por cierto No le voy a hacer caso Porque si le hago caso, llora más Tenía una duda, si ponerme Esto Que es una falda pantalón Yo sé que se usa así por fuera Pero como, no sé Yo como siempre soy de Me diréis que no tengo tripa Pero yo soy de tripa puntiaguda Y la espalda así No sé cómo se dice eso Arqueada o no sé cómo se dice Entonces como que siempre se me nota Como tener un poco de tripa ahí Como que esto, justo aquí donde está la tripa No me viene bien Yo no sé si ponérmela por fuera O por dentro A ver Siempre me la he puesto por dentro Así que O sea, siempre me la he llevado así No sé qué hacer Bueno, ya os cuento cómo he ido Pero decídmelo en comentarios ¿Cómo queda mejor? Y mis piernas En X Mi complejo de toda la vida Este seguramente está comiendo las bolas de marco De bubu No, me ha metido un croc Bueno, voy a ver si Si ha cogido alguna bolita Porque A ver, ¿qué tienes en la mano? ¿Tienes algo en la mano? No, no tiene nada ¿En la boca? En la boca tiene, claro Suelta Suelta Ven aquí Ven aquí Ven aquí Suelta Suelta, 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 suelta Mira Mami ¿Qué te ha dicho mamá que esto es caca? Que no te puedes comer la ropa de La ropa de la comida de bubu Esto es caca Esto es comida de bubu Madre mía Este bebé De verdad O sea, no se puede tener Ni la puerta de la cocina abierta Ni la puerta de dentro de casa Ni la del despacho Porque la que lia ahí De verdad Me abre todos los cajones Me rompen los documentos Yo estoy hablando De mi vida de niño ¿Has cogido otra? ¿Has cogido otra? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Marco Abre la boca La boca ¿Dónde vas? ¿No hay escapatoria? Uy Uy Claro Mírala Dios No lo puedo creer Caca ¿Cómo que no? Malo tú ¿Qué? ¿Tienes más? Caca mami Caca Caca Venga Tira para allá Tira para allá Inmundo 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 ¿Habéis visto cómo me la lia? ¿Habéis visto? Venga No, 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 no Señorito Uy Casi se me cae Casi se me cae Casi se me da con la caída Venga Venga mami Por favor Vámonos Bueno Adiós Marco Voy a apagar la luz ¿Dónde está apagada? Aquí Adiós Marco Adiós Venga Vamos Ah vale Ha visto el interruptor Mira, mira, mira Verás Claro Ay Dios Estos niños Estos niños El segundo interruptor Que ha descubierto Bueno Ya os dejo Que si no Este vídeo Se me va a hacer Súper largo Y quiero grabar Algo del peque En el hospital Tú no vayas ahí ¿Eh? Te voy a dar Nana Nana Si te vas a comer otra Ya vas a cobrar Ya verás tú Tío Caca ¿Qué te he dicho que no? Marco Vas a cobrar De verdad ¿Eh? Está muy rojo Hoy, ¿no? Sí, tiene la carita irritadita Está irritadito todo Es que no le bañan Pum Es verdad Tío No le amo No sé ¿Qué pone aquí? Ah, pone el nombre de la madre, ¿no? Aún no lo habéis registrado No habéis puesto nombre, ¿no? No O sea que tenéis tiempo de cambiar Nada se cambia No sólo se cambia No, no se cambia Sí, tengo la chita Sí, tengo la chita Rañita Rañita Este es un Daniela ¿Quién? Un Daniela Hola Es muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Es muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Pero bueno, estas piernas, tan sexy. Marcos parecía una... ¿Cómo se llama? Una rata. Estaba así con los ojos. Este no se le ve por los ojos. Sí, que no le han bañado, pobrecito. Lleva ya veinticuatro horas sin bañarse. Olín, pobrecito. Con otro colo. Olín, por favor. Has visto que es ranita. ¿Sí? ¿Carla? ¿Que quién es? ¡Carla! ¿Carla? ¡Está muy hueso! Aquí está bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, pasa, pasa, pasa! ¡Hola! ¡Carla! Carla, mira quién está aquí Mamá Mira, Carla Mira, nena ¿Quién está, nena ahí? ¿Está tu hermanito, Carla? ¿Tu hermano? Hermano Hermano ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Quieres darle un besito? Dale un besito ¡Ay! ¿Tu hermanito, mamá? ¿Sí? ¿Quieres ver qué te ha traído tu hermanito, Carla? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y abuela? ¿Un bebé? Mira que te ha traído tu hermano Mira que te ha traído tu hermanito ¡Chuchi! ¡Te ha traído! Mira Te lo ha traído Alberto Mira Mira, Carla Sí, mira que te ha traído tu hermanito ¿Quieres? Venga, vamos Venga, vamos Sí Marco Sí ¿Y Marco? Bueno, aquí tenemos de todos a Marco ¿Está Marco también? ¿Cuál quieres? ¿Verdad? ¿Qué bueno? ¿Qué quieres? Marco ¿Pero Marco? ¿Y qué hace aquí? ¿Pero bueno, Marco? ¿Y Marco? No, Marco no puede ir ¿Pero bueno lo que? ¿Pero bueno lo que? Gracias. A ver, a ver. Toma ya. Hola. Mi chiquiti, qué guapo, qué guapo, mi niñito. Hola, mira qué guapo. Gracias. Gracias.